Hola, muy buenas a todos, soy Nipper y hoy os traigo un spoiler de las nuevas cartas que van a salir en la nueva expansión, que es Downbreak Nightgates. En este spoiler es un poquito extenso porque me he tenido que demorar ya que he tenido muchísimo trabajo y como sabéis no tengo tiempo para todo. Así que sin más demora, vamos a ello. Empecemos con esta carta bronce de neutral, que a mí sinceramente me parece un poco entre horrible y muy mala. Horrible, ya sea por la ilustración y ya sea porque es una carta bastante inútil a mi concepto de ver, porque es coste 2, un 2-2, que no tiene una evolución completa. Es más, al evolucionar se activa una habilidad pero no gana estadística ninguna, se queda un 2-2. Y la habilidad es regresas a un combatiente enemigo aleatorio a la mano de tu oponente. Vale. Ya está. Para eso todo, ni siquiera puedes escoger el rival que se va a la mano. Lo único que tiene es que, por ejemplo, enemigos que no pueden ser objetivo de habilidades, pero sí se ven afectados por áreas, entonces sí que irían a la mano. Ya sé, estaréis pensando, ¡guau! Por fin el counter de Aegis. No, Aegis no se vería afectado. Recordar, a Aegis no le afecta nada, ni siquiera las muertes en área, ni siquiera cuando matas algo y ese algo mata algo aleatoriamente y le toca a Aegis. No funciona, no funciona. Entonces, ¿para qué sirve? Si solo se lo vuelves a la mano, no lo exilias, no lo matas, no nada. Y estás gastando un punto de evolución y no ganas estadísticas. Ni siquiera es un bicho fuerte, es por 2 un 2-2 y se queda siendo un 2-2. Solo le veo una utilidad, que sería en toma 2. En toma 2 puede que te tenga una utilidad así cierta... no tan mala. Porque, ¿cuántos bichos tochos puede tener alguien en toma 2? ¿Uno? ¿Dos? El jugarlo de compromete un turno completo, porque no hay mecánicas, no hay nada estudiado previamente. El mazo se va haciendo sobre la marcha. Aparte de eso, no sé. Sinceramente, me parece demasiado mala. Pasemos a otra. Ahora ya empezamos con algo más decente. Empecemos con esta carta, que es bronce de dimensional. Vienen las marionetas. Ya lo vaticinaba yo por el trailer y porque le hacía falta dimensional, ya que tiene mucha potencia de artefactos, pero no tiene casi nada. Y sin embargo, tiene un mazo decente de marionetas. Así que vamos a ver en qué se potencia. En este caso, tenemos a este, que es un 3-3 por 4. Y que de impacto, agregas una marioneta a tu mano. Es una fábrica de marionetas de combate. Tiene estadísticas ligeramente inferiores, pero es que te da igual, porque la marioneta que generas en la mano, es un 1-1 que viene como embestida. Por lo tanto, complementa eso siempre que pueda entrar en combate. Y es de impacto, no solo al atacar. Por lo tanto, a la hora de defenderse, también te estará generando marionetas. Esto puede tener un contrapunto, porque te puede llenar la mano de marionetas y evitar que robes el siguiente turno, si el rival lo considera apropiado. Yo no lo consideraría tan apropiado, pero es posible. Es una mecánica que hay que tener en cuenta cuando tú no controlas el propio robo que tienes en el turno del rival. Pero aún así me parece muy bestia, porque recordemos que en Dimensional, actualmente, hay dos cartas muy buenas para marionetas, que es una que le da guardián y más uno al defensa a todas las marionetas, y otra que les da asalto y más uno al ataque. Esto puede ser una carta bastante buena a la hora de generarlas sin tener que dejar un amuleto en la mesa, sin tener que gastar recursos importantes para poder generarlas, o cosas por el estilo. Habrá que ver qué tipo de utilidad y qué tipo de cartas siguen saliendo en Dimensional, porque aún nos queda por ver qué tipo de legendarias nos traerán. Y yo tengo muy claro que va a salir una legendaria como mínimo para marionetas. Y ahora pasemos a la última carta bronce de este spoiler, que no es ninguna novedad, literalmente. Es la primera reedición que tenemos en Shadowverse. En todos los juegos de cartas, llegado a cierto punto, hay ciertas mecánicas que no se pueden reproducir, cambiando solo un poquito el texto y ya está. Tienes que coger la misma carta y reutilizarla. ¿Y cuál es la forma de hacer esto que ha tenido Shadowverse? Pues, como suelen hacer en muchos juegos, reeditarla. En este caso tenemos a la invocación de Consanguinea, la cual nos vendrá en esta expansión con una ilustración nueva, pero tiene el mismo efecto de siempre. Todo se ha dicho, es la misma carta, pero en dos expansiones diferentes. Al ser la misma carta no podemos tener seis copias, no empecemos a locurar cosas raras, porque es la misma carta, por lo tanto solo tenemos tres copias en el mazo. Así que, los que ya tengamos esta carta, que es del pack clásico, pues la podremos utilizar con dos ilustraciones diferentes sin que sea una skin. Por lo demás, sigue siendo lo mismo de siempre, invocas dos murciélagos por coste 2. Así que, no es ninguna pérdida, es una carta bastante decente y muy útil, ahora que viene Bania Legendaria, la cual se nutre de la utilidad de los murciélagos. Habrá que ver, porque yo considero que es una carta que sí que le hacía falta a Vampírico, con todo lo demás de los murciélagos. Ahora pasemos ya a la que son las cartas plateadas. Empecemos con esta otra, que es un combatiente de coste 3, que es un 2 de ataque y 3 de defensa, el cual no gana estadísticas tampoco al evolucionar, pero es que la evolución ya es bastante más curiosa, porque invocas a un mamut imperial, y este mamut tiene embestida, y al comienzo de tu turno lo exilias. Sirve para limpiarte algo que tengas delante, y ya está, porque tiene embestida, no es asalto, no vas a pegar a la cara con él. Y al comienzo de tu próximo turno se va a exiliar. Pero si tienes rito de tierra, ese mamut en el turno del rival va a tener el guardián para poder intentar parar algo. Me parece un coste muy elevado, aunque tendrías un guardián muy potente durante un único turno. Tienes que estar desesperado o requerir de esta mecánica desesperadamente para darle una utilidad decente. Aún así, tendrías un mamut bastante potente en el turno de evolución en el primero de ellos, ya que esta carta es de coste 3. Tiene sus ciertas utilidades por el tema del coste que tiene, porque puedes limpiar algo muy molesto sin preocuparte del combatiente que va a chocar contra él. Por lo tanto, puedes incluso matar a combatientes que tengan golpe letal sin sudar ni una gota. Yo considero que está bastante bien, y para ser rúnico, que actualmente no se nutre tanto de lo que son las evoluciones y sí de los efectos, pues puede entrar fácilmente en bastantes mazos de lo que tiene siendo el rito de tierra. Y esta era la única carta que teníamos plateada hoy. Pero ahora ya empezamos con cosas muy tochas. Yo me declaro ferviente amante de clerical y es mi facción preferida. Y esta carta, cuando la he visto, he flipado. Porque tenemos el santuario de Teco. De Tenko. Es un amuleto de coste 4, el cual, cada vez que los puntos de defensa de un aliado, combatiente o líder, son restaurados, inflige 2 de daño a un combatiente enemigo. PDK. Si no hay combatiente enemigo, el daño va directo a la cabeza del rival. ¿Qué nos dice esto? Pues os he puesto aquí un pequeño ejemplo. Si tú te curas una única vez y no tienes ningún combatiente, entonces haces 2 de daño a un lugar de la mesa del rival. Si no tienes ningún combatiente, a la cabeza. Si haces una curación de estas de área y tienes un combatiente, entonces por haber curado el combatiente haces 2 de daño. Por haberte curado a ti haces otros 2 de daño. Y así es sucesivamente. Por ejemplo, si tienes 2 combatientes de ti mismo, serían 6 de daño repartidos en 4 tics de 2. O digo, en 3 tics de 2. ¿Qué cartas se verían súper beneficiadas por ello? Obviamente, si es el santuario de Tenko, pues Tenko. Que cada vez que cualquier combatiente ataca, los cura a todos y a ti mismo de uno. Brutal. La escultura de Pegaso. Esa carta que salió, que la gente la miró así con ojitos, la intentamos meter todo el mundo en los mazos de Elena Sprayer, no funcionaba. Porque ocupaba un hueco en la mesa muy importante. Aquí va a poder entrar en rotación muy bien. Porque recordemos que durante los turnos que dure en la mesa, va a curar durante todos esos turnos. Vas a limpiar la mesa constantemente. Odete. Odete. Que siempre se suele jugar a Odile para que el otro invoque a Odete y matarla tú. Pues Odete, como carta jugable, va a estar muy bien. Porque ella, al estar evolucionada, que evoluciona gratuitamente, si la juegas tú, cura a todos tus aliados y a ti mismo. Otra sería también la Corriente Estelar. La cual hace daño. Baja el tiempo que le queda para romperse a tus amuletos. Y encima te cura. Y el Dullahan del Pegaso. El cual, cuando entra en la mesa, cura a todos los que estén de tu ando. Y cuando muere, se mete dentro de un amuleto que tenga cuenta regresiva. Y cuando se rompa el amuleto, vuelve a entrar en la mesa, volviendo a explicar su efecto. En este caso sería brutal. No entraría dentro del amuleto del Santuario de Tenko, porque ella no tiene cuenta regresiva. Pero sí que entraría en cualquiera de los otros, que serían normalmente los que invocan combatientes. O incluso la escultura del Pegaso, que también tendría esa mecánica. Ya en un tier superior de cartas, estaría la carta que ahora mismo está top tier de Clerical, que sería Juana, Guía de la Esperanza. La cual, que si la jugamos con aumento de 7, hace daño a todos los rivales, cura a todos los nuestros, haciendo una limpieza brutal de 3 a todos los rivales. Después, al curar a todos los nuestros, por cada combatiente que tengamos, estarán pegando tiros también. O sea, es duplicar el efecto de una carta legendaria como es Juana. Eso es brutísimo. Y además hay otras cartas que también se verían beneficiadas, que están un poquito olvidadas, que serían, por ejemplo, el Obispo Pulpo, que recordemos que al finalizar cada turno, él se cura un montón, se queda casi completo de vida. Y Almiraj Lunar, la carta legendaria de Clerical, que va a ser el próximo líder que toque en los sobres, en esta expansión. Va a venir muy fuerte esta carta legendaria para ilimitado, porque junto con el amuleto este, ella se cura entera toda la vida al finalizar el turno. Al curarse y ser su propia pasiva, hacemos que esté pegando un golpe extra al finalizar el turno. Es brutal. Podemos finiquetear muchísimo la partida gracias a esto. Sobre todo con la legendaria que mostré antes, que esa es la más finisher que he visto de todas. Y todo esto viene con la mecánica de una carta que ya teníamos antiguamente, que era Kurt, el arquero sagrado. Un combatiente bastante olvidado, que no solía entrar del todo en los mazos de Elena Sprayer y de curaciones, porque ocupaba un hueco muy necesario para otras cartas, que cada vez que tú te curabas a ti mismo, él pegaba un tirito de dos. Ahora vas a tener la misma mecánica que este combatiente en un amuleto, pero al ser la misma mecánica también se pueden llegar a sumar, así que si lo tienes en juego y te curas a ti mismo, podrías estar pegando lo que haga Kurt y lo que haga el amuleto. A mí me parece, sinceramente, uno de los amuletos más rotos que he visto para Clerical en muchísimo tiempo. Ojito con esta carta, porque va a traer tela. Y... Seguimos con las cartas duradas. En este caso nos vamos a otra carta, este de dimensional, que es de coste 7, Zwei Murdeus Puppet. Por coste 7, un 4-4, que de preludio invoca a Victoria, que es su marioneta. Y si la evolucionas, Victoria adquiere la habilidad de atacar dos veces por turno. Vale. Ella no gana estadísticas, por lo tanto, el atacar dos veces, a ver, es una... ventaja muy, muy bestia. Pero depende de quién sea el combatiente, Victoria. Y eso es este. Victoria. Es un combatiente de coste 3. El coste, como tú lo invocas, no importa mucho a no ser que sea para la mecánica de que te la devuelvan a la mano. Pero es un 3-1 con investida. El cual, cuando ataca, hace X de daño al combatiente con el que se está pegando, donde X es el ataque que tenga Victoria en ese momento. Si la buffas, va a ser más potente todavía. Eso es brutal, porque ella es un 3-1 con investida. Estás pegando de 3 y después su daño. Si ya la has evolucionado, entonces estás pegando de 5 y otra es de 5. Es una versión de Ceres, con muy poca defensa, y que no te va a curar al final del final del turno. Es full ofensiva. También está el tema de que esta es invocada al jugar a la otra carta dorada. Por lo que si por calcular casual te llegas a devolver la otra carta o te la devuelven, por ejemplo, imagínate que te tira un 9 forestal la carta esta que te devuelve todos los combatientes a la mano. Pues ahí te estaría beneficiando en ese sentido. A mí sinceramente me parece una mecánica decente, aunque su coste a lo mejor nos echa un poquito patera, es el coste 7. Pero en dimensional, recordemos que lo del coste no le importa demasiado porque está fabricando constantemente cosas en el mazo y esas cosas que fabrican son muy buenas en relación coste-utilidad. Lo único que tienes que pagarlo previamente para que se generen y después pagarlo teniendo el mazo muchísimo más disuelto y conseguir que te toque lo que tú necesitas. Eso sí, en los mazos de artefactos. Cosa que yo considero que esta carta en mazos de artefactos a lo mejor no está tan bien pero sí en el mazo de marionetas donde lo que tú generas te va directamente a la mano y no se disuelve el mazo teniendo más posibilidades de robar lo que tú quieres. Y ya, para concluir, como habréis visto en la portada, he puesto a las dos lolis que son Amaterasu y Tsukuyomi. Pues aquí tenemos el primer hechizo legendario que es hechizo legendario desde el comienzo. Sabemos que hay algunos hechizos legendarios pero son generados a partir de otras cartas. En este caso tenemos a Luna y Sol. Es un hechizo de coste 3, ojito de coste 3, el cual nos deja elegir e invocar a Amaterasu o a Tsukuyomi. Y si pagamos el aumento de 7, el combatiente invocado ganará un más 3 más 3. Vamos a ver lo que hacen cada uno de ellos. Empecemos con Amaterasu. Amaterasu es una loli de coste 3 que es un 2-2 que evoluciona completamente y de impacto restaura un punto de defensa a tu líder. Recordemos el amuleto que dije antes. Esta es una carta neutral, cabe en cualquier mazo. Obviamente en clerical es muy probable que entre. Y de última voluntad agregas una copia de Luna y Sol el hechizo que le invoca a tu mano, siendo una carta que va a regresar constantemente siempre y cuando no te la exilien. Todo se ha dicho. Y lo que sería su contrapartida que sería Tsukuyomi es otra loli en este caso también de coste 3 que es un 3-1 y de impacto inflige un punto de daño al líder enemigo. Es una forma de finiciar un poco débil pero sigue siendo un 3-1 que lo has invocado por coste 3 y que si al morir de última voluntad también te agrega una copia de Luna y Sol a la mano. Esto abre muchísimas mecánicas siempre y cuando no te enfrentes a mazos que sean de clerical dimensional también tiene bastantes exiliares etc. Habrá que ver porque en el mazo de dimensional donde hay más exiliares que es el mazo de marionetas y ahora como creo yo que va a ser potenciado pues a lo mejor le cuesta un poquito llegar a entrar pero en otro tipo de mazos por ejemplo clerical esta carta va a estar bastante bien en vampírico incluso va a poder hacer ese dañito extra va a tener un combatiente en la mesa que va a volver una y otra vez van a haber otros objetivos para los exiliares porque van a ser más potentes y van a requerir más centrarse en ellos no sé me gustaría que me dijerais a ver que opináis sobre esta carta legendaria que a mi sinceramente me parece una mecánica muy buena de coste muy muy rentable porque recordemos si pagas el aumento paga 7 si si pero es que Amaterasu entraría siendo un 5-5 que evoluciona siendo 7-7 y Sukuyomi entraría siendo un 6-4 que no es tontería ya no son tan fáciles de matar vale que has pagado 7 y no tienen ninguna habilidad de embestida o de asalto pero eso te da bastante igual porque si muere las vuelves a invocar también te mantiene el volumen de mano cosa muy importante si juegas tanto forestal como si juegas runico me gustaría que me lo comentarais en la caja de comentarios y sé que hay algunas cartas más que han salido pero he intentado que quedara bien en este formato que tengo de spoilers y la calidad es tan baja tan baja son fotografías mal hechas de revistas porque todo esto sale cada X tiempo un pequeñito spoiler en una revista japonesa y si queréis ver os pongo ahora mismo las que son las capturas y a ver porque yo no veo casi nada o no se aprecia bien y para eso prefiero esperar a que salga y lo podamos ver con calidad espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo donde espero ya haber podido estremear porque tendré algo de tiempo ya que este fin de semana es festivo aquí en España en concreto en Valencia es un festivo local así que voy a tener un poquito más de tiempo para hacer este tipo de cosas nos vemos en el próximo vídeo hasta luego hasta otra hasta luego hasta luego Gracias.